¡Ey güera! ¿Cómo te vuelvo a ver de mariposa rondándolo? ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. ¿Qué tal? No me habían visto ustedes, bueno, si ya tenía, ya me había cambiado el look. En esta ocasión me lo aclaré un poco más y aparte, miren, que huele, me peiné. Entonces dije, aprovecho para grabar unos videos. Y pues bueno, les traigo en esta ocasión un paquete que es la página china 3 Lily. Que vamos a estar viendo lo que pedí, vamos a checar la calidad. Y nuestro código de descuento. Saben que estas tiendas siempre nos dan código de descuento para que ustedes puedan usarlo. La verdad es que es una muy buena opción si tú quieres comprar en estas tiendas para que te ahorres un dinero. Siempre tienen descuentos, siempre tienen promociones, tienen en algunas ocasiones envíos gratis. Ahorita por fin de año, porque ya pasó el Black Friday y todo eso, siguen muchos, muchos descuentos. Así que aprovechen ahorita si tú quieres checar la calidad. Para poder adquirir algo de esta tienda. Y pues bueno, vamos a empezar. Si tú eres nuevo, de casualidad, algo te llamó la atención y dices, le voy a dar click a ese video. Te invito a que te suscribas y presiones la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Ahora sí pues, vamos a empezar mostrándoles lo primero que llegó. En esta ocasión pues me dijeron que escogiera lo que yo quisiera de la tienda. Voy a empezar mostrándoles accesorios porque escogí nada más dos prendas. Y les cuento qué tal. Bueno, lo primero que llegó, bueno, lo primero que escogí fueron unas pelucas. Así vienen en estas bolsitas. El paquete llegó aproximadamente en unos 25 días. Me llegó un correo confirmando el pedido que se había hecho. Y que llegaba dentro de 20 a 25 días. Eso es el caso de que tú no pagues envío. Se tarda ese tiempo. Eso si bien te va, ya que llegué aquí en aduana, es cuando se tarda un poquito más. También pueden enviarlo, me parece que por DHL, si es que tú pagas el envío. Y miren, vienen en estas bolsitas tipo Ziploc. Viene con su mallita. Viene con la malla que se pone para sostenerte aún más el cabello. Que ya la usé porque les estuve haciendo un tutorial. Por aquí les voy a dejar la imagen. Con esta peluca. Me gustó mucho. Es de este tipo de peluca sintética. Pero que puedes manipular con tenaza. Que puedes cepillar. Sí se le cayó un poquito el pelo al principio. No le he pasado yo la plancha ni nada. Pero es de estas pelucas que andan aquí en México alrededor de $800 a $1,000. Ahí creo que salió en $600 más el descuento que tienen. Ahorita anda saliendo creo que en $400, $300 pesos. Entonces ahí creo que es una muy buena opción de poder adquirir una peluca. Si es que a ti te gusta. A mí me gusta porque ustedes saben que me gusta disfrazarme. No soy una experta poniendo pelucas, quiero aclararlo. Pero ando aprendiendo en eso. Ando porque a mí me gusta cambiar de look. Y de hecho no saben cómo me encantó regresar al rubio. Pero si no tienes cuidado se te maltrata muchísimo. Yo admiro todas esas que se cambian de mil colores el cabello. Pero sí se ha de maltratar muchísimo. Y esta es una muy buena opción. Y más sobre todo si quieres lucir así tus maquillajes todos espectaculares. Me gusta. A mí sí me gusta mucho esto de andarme disfrazando. Saben que me encanta. Saben que es lo mío. Otra peluca que llegó igual en su bolsita tipo Ziploc es esta de aquí. Obviamente yo las escogí. Yo quise estos colores. Miren traen así su bolsita con lo que es la malla. Y viene también en su red. Y viene también en este tipo de red que esperen muy pronto. Look con esta. Yo creo que en esta semana sale chicas. Porque ya muero por usarla. Son colores pasteles. Esta sí la saco de la malla para que la puedan ver. Y bueno en la parte de aquí tiene esta cintita. O sea es una peluca. Yo a mí ya me había enviado otra marca pelucas. Y es exactamente la misma calidad. El mismo tipo de peluca. Que se puede ajustar bien. Que te quede bien prensadita. Y pues la verdad aquí está mucho más barata. Porque en la otra marca estaban como arriba de mil pesos. De ochocientos a mil pesos. Y aquí están este tipo de pelucas. Que puedes todavía maniobrar un poco bien. Andan de trescientos a ochocientos pesos. Les digo dependiendo del descuento. Brillan de repente un poquito. Pero con el uso. O les pones un poco de talco. Para poderlas opacar. Y se vean más naturales. Y la verdad es que sí me gustaron. Me gustaron mucho. Sobre todo porque miren. La pedí cuando andaba de cabello oscuro. Y ándale que me lo pongo güero. Entonces tengo que disimular bien la raíz. Pero sí. Es un color que me gustó mucho. Y que me verán. A ver déjenme verla. Sobrepongo así. Para ver cómo se ve. Oh. Oh sí nena. Me gusta mucho. Bueno. No está bien puesta. Está toda chueca. Sin un maquillaje adecuado. Ya me vi chicas. Ya me vi. Ustedes saben que. Que a mí me gusta. Que a mí me gusta jugar con esto. Y cuando me pongo así. En un feeling bien canina. Ay. Ni quién me aguante chicas. Soy terrible. Pero sí. Oigan. Eso que no está bien acomodada. Y me gustó. Ahora imagínense. Cuando me la acomode. Me haga hasta un peinadito. Así bien padriurix. Y un maquillaje. Nena. Conquista el mundo nena. No sé. Ustedes díganme. ¿Cuál les gusta más? ¿Esta o la verde? A mí las dos. La. Siento que esta. Pensé que me iba a ver un poquito más morenita. Por. Porque estos colores claritos. Pero no me gustó. Oigan. Me gustó. Lo siguiente es una bolsa. Que venía bien empaquetada. De hecho esta es la bolsa de un suéter que pedí. Pero. Este. Como tiré el empaque. Venía una bolsa tras otra bolsa. O sea. Ustedes saben que. Lo que sean las bolsas que vienen de China. Las mandan bien empaquetaditas. Bueno. Les voy a enseñar así de a. De a poquito en poquito. Para hacerla de suspenso. Miren. Peluche. Eso es señal. De que. Si. Es para ti Esmeralda. Hay en. En negro. Y en café. Y miren. Es una bolsita. Es una bolsita. De agarradera. Si yo. Bien familia peluche somos. Miren. Esto tiene como que un relieve. Tipo. Tipo. Cocodrilo. Tipo. Serpiente. No sé. Pero saben que. Este tipo de. De relieve. Está también estampado. Está como que muy en tendencia. No le he querido quitar el plástico. Hasta no enseñárselos. Y como ya la voy a estrenar. Compers. Ahí les va. Aquí en vivo. Y a todo color. Miren. Está bien bonita. La bolsa. Les voy a estar contando. De su duración. Por la parte de adentro. De hecho. Trae. Miren. Para que si ustedes quieren usarla. Como crossbody. Y esta. Se la quiten. Y entonces. Por dentro. Trae esta otra. Que esta no trae peluche. Es del mismo color. Para que. Si ustedes quieren. Usarla como crossbody. Está muy bueno. Eso me gusta. Y. A ver. Déjenme ver. Miren. Por dentro. Pues está. Digo. No. Está así como que. Super pañalera. Pero. Está decente. Para llevar tu celular. Y tu cartera. Tiene un cierrecito. Aquí adentro. Aquí. Miren. Tiene una bolsita más. Y vamos a ver. Miren. Le cabe el celular. Y tu cartera. Si acaso. Tu bileo. Un espejito. Y listo. Esto. Esto nada más. Es para fantochar. Chicas. Así como para. Para. Para complementar tu outfit. Me gustó mucho. Sin duda. Me gustó mucho. Y sin duda. La voy a usar. Con este. La agarradera. La agarradera de peluche. El siguiente fue. Este accesorio. Que. Lo pedí. Yo así de. Me entró un whatsapp. Lo pedí. Antes de pedir. Los otros cinturones. Que ustedes me vieron. Que son como. Estos. Que salieron. Como cuando yo tenía. Como. Como. 15 años. Chicas. Hace unos. 6 añitos. Nada más. Este. Salieron muchos. Este tipo de cinturón. Con. 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 Pedrería. Pues me pedí este. Una cosa muy árabe. Que estoy viendo. Y digo. Esta. Ah ya sé. Ya sé. Cómo se pone. Por aquí les voy a dejar la imagen. De cómo lo trae la modelo. O. Cómo. Me lo pondría. Yo. Espérenme. Incluso. Muchas chicas. Están pidiendo. De este tipo de páginas. Para iniciar su negocio. Les sale. Más barato. Entre más volumen. Compren. Pero es. Digo. Un tip. Si es que les interesa. Que yo me he enterado. Que muchas de las chicas. Que me siguen. Piden. Para revender. O sea. Para hacer negocio. Y. Cuando me lo puse. Dije. Oh my goodness. No me cierra. Es más a la cintura. Que a la cadera este. Pero por aquí. Les estaré dejando. Si encuentro. Algo ideal. Con que probármelo. El cómo se ve. O cómo se le ve. Por lo menos. A la modelo. Y bueno. Yo sé que esto es algo. Que puedo encontrar. En el centro. Pero aparte. Que estaba súper. Accesible. No me pude resistir. Son unos aretitos. Déjenme los saco. Miren. Ya viene la navidad. Y a mí me encantan. Los renos. Quiero hacer una pausa. Para que si mi marido. Está viendo esto. Y le digo que me encantan los renos. Toma nota. No es por los cuernos. Gracias. Esto se puede encontrar. Aquí en el centro. Pero. Es lo que ustedes pueden encontrar. A la página. Y por volumen. Volvemos a lo mismo. Les va a salir. Mucho más barato. Que en el centro. Si es que. Tú. Quieres. Iniciar. No sé. Tu negocio. Con este tipo de páginas. Igual y tú no vas a decir. Bueno. Voy a comprarme esos aretes. Y ya. Pues no mija. O sea. No te va a convenir. Entonces. Esto es. Si quieres comprar. Un gran volumen. O quizá ya compraste muchas cosas. Y te falta. Un piquito para el descuento. Puedes escoger algo así. Pero de que están bonitos. Están bonitos. Siguiendo con los accesorios. Pedí esta. Que es una lampada. Es una. Maquinita secadora. En forma de panda. Está bien mona. Miren. Está bien bien bonita. Bien curiosita. Miren. Es de pilas. Es de pilas triple A. Es para secar una uña. Es una mini lamparita. Aquí le aprietan. Y miren. Ok. Se siente como un ventilador. Echa aire. No es para que tú te pintes tus uñas. Y te las quieras secar todas. No. Esto más bien. Yo le veo como el uso de. De saben. Cuando no te quieres arreglar las uñas. Y ya se te descarapeló una. O ya se te arruinó una. Y en ese momento dices. No tengo chance. Y tengo un evento. No sé qué. Me la pinto. Y entonces. Quiero que se seque rápido. En ese momento. Una uña. Es como un sacapuros. Digamos. Pero. De que está bien bonita. Está bien bonita. Vean. Y les digo que se avienta como un airecito frío. Es un motorcito potente. Para lo chiquita que está. Pero está bien curiosita. Vean esta cosa tan bella. Y ok. Pues aquí están estos calentadores. Estos son para los pies. Por aquí les voy a dejar una imagen. Están muy bonitos. De hecho. Yo cuando los vi. Pensé que eran guantes. Ya saben que les he dicho. Que me gustan los guantes. Este. Que llevan aquí. Pero no. Es para. Este. La parte de abajo. Incluso. Yo he visto que se los ponen encima de las botas. Pero. Oh chicas. Es que a mí me gusta todo esto. Pero. Ahorita que el frío no ha llegado con todo. Con todo. Con todo. Estoy buscando el momento apropiado de ponérmelos. Están muy bonitos. Están hasta eso que bien hechecitos. Y son. Estas cosas yo las he visto en todo moda. Y ahorita que es la mera temporada. Bueno. Me las quieren dar hasta en 200 pesos. Y yo así de. Excuse me. No. No mi reina. Eso está muy caro. Y aquí pues si les sale bastante económico. Y volvemos a lo mismo. Por. Por docena. Por caja. Uf. Les va a salir súper más baratísimo todavía. Es este suéter. Que me gustó. Por este estampado. Que me da un toque. Un feeling navideño. Miren. Tiene. Tiene como pinitos. Como. Como que yo pensé que eran pinitos. Pero ya viéndolo aquí. Esto parece medusa. Pero bueno. Tiene unas bolsitas. Me da un feeling muy como. Me van a decir. Es que eso como que se ve como de abuelita. Pero se ve bien rico. Miren. Por dentro trae peluchito. Súper rico. Trae botones. Y trae un gorrito. El gorrito es muy pequeñito. Es en. Pues de por sí ni los uso. Así que ni menos lo voy a usar. Es muy chiquito. Pero ahorita me lo voy a jincar. Para que ustedes vean como se ve. Miren. Esta es talla. Esta. Creo que pedí talla L. Porque. Es de este material tipo suéter. Que se estira. Y está bien calientito. Lo que sea. Ahorita les voy a enseñar. Como se ve. Déjenme. Me lo abrocho. Ignoren. Ahorita si bajo la cámara. Ignoren que ando. Ustedes saben que uno graba. Muy glamurosa. De la cintura para arriba. Y de la cintura para abajo. Les cuento que uno anda disfrazada de excelsa. Ahí les va. Miren. Está bien rico. Oigan chicas. No es por presumirles. Pero. Les cuento que. El haber dejado mi mayor vicio. Que es el pan. Ha traído resultados. Yo no he podido ir a hacer. Ay espérame. Aguántame. Ahí voy. No he podido ir a hacer ejercicio chicas. Pero nada más con haber dejado de comer pan. Porque yo era de que me jambaba tres panes diarios. Porque cuando yo. Cuando me llegó este suéter. Y me lo probé. Me quedaba como que más ajustado. Y ahorita traigo ropa. Una ropa así como. Que hace bulto. Y miren. Miren. Me gusta. Me gusta como se ve. Miren la parte de atrás. Aquí trae su etiqueta. El gorrito. Ni siquiera llega. Vean. O sea yo. La verdad. Diseñadores. Se lo quitaría. Pero. Está bien rico. Está bien calientito. Si tú eres de un lugar. Me estás viendo de algún lugar frío. Este está muy bueno. Hasta para un regalito. Está súper bonito. Creo que tenían un estampado con venaditos. Y esto clarito yo vi. Yo vi que eran pinos. Y ahorita que los veo parecen medusas. Pero está bien bonito este. Este venía en la bolsa grande. Donde tenía la otra bolsa. El siguiente es este. Este es 2XL. Esta si viene un poco reducida. Porque la tela a pesar. Porque la tela no estira nada. Pero si nadita. Yo creo que esta es una talla M. Aquí en México normal. En este tipo de tela. Entonces. Ojo. Las tallas en esta tienda china. Vienen un poco reducidas. Entonces. Si tú eres mucho más anchita. Mucho más pechugona. Que yo. Esto. Mucho más llenita. Fíjate que tenga spandex la tela. Si no tienes spandex. Yo te recomiendo que mejor. No te la pidas. Este. Porque si le vas a batallar. Porque vienen ajustadas. Déjenme me la pruebo. Este es algo navideño. Que a mí me encanta. O sea. A mí me encanta. Entra el mes de diciembre. Y yo ya quiero andar. Con todo alusivo a navidad. Es más. No me enredo una cheserie ahí. Porque digo. Stop right now Esmeralda. Vas a ser el oso. Ok chicas. Ustedes disculpen mi locura. Mi momento de exasistota. Es que estoy bien contenta. Porque cuando esto me llegó. Que ya hace tiempecito. Esto me quedaba más ajustado. Y ahorita. Así como que digo. Me siento bien. Me siento bravo por mí. Ahí les va. Déjenme bajo la cámara. Y les digo. Este es 2XL. Pero vean. Esta no estira nada. O sea. Es una tela rígida. Está bien bonito. Oigan. Está bien bien bonito. Este sí viene muy reducido. Entonces. Si tú eres. Creo que todavía hay una talla más. 3XL. En este tipo de páginas. Y si tú eres más llenita que yo. Ni te arriesgues. Mejor a pedirte una tela que no estire. Mejor. Fíjate que tenga spandex. Tienen muchas de este estilo. Que tienen spandex. Porque quise ver qué tal. Experimentar en el tipo de tallas. Para poderles explicar a ustedes. Cómo pedir. Y pues aquí está chicas. La parte de abajo. Si tiene elástico. La parte de abajo. Si estira. Pero esto no. Entonces. Le digo que cuando me llegó. De aquí yo me sentí así como robot. No me podía mover. Ahorita ya. Qué felicidad la mía. Pero sí. Me gustó también mucho. Si tú eres una persona bien delgadita. Yo creo que vas a ser entre LXL. O incluso esta te puede quedar muy bien. Si tú eres mucho más llenita. Mucho más pechugona. Mucho más brazudita. Esta no es una opción. Búscate una que diga que tiene spandex. Y pues sí chicas. Con esta terminamos. Me gustó mucho. Y saben que todo esto que deja ver los hombros a mí. Me encanta. Bueno. Pues con esta felicidad. De que hemos bajado de peso. Vámonos ya. A despedirnos chicas. Les voy a dejar los links. A cada una de las cosas que pedí. En la cajita de descripción. Y si a ti te gusta este tipo de videos. Con este tipo de payasadas. Pues si me apoyas. Si tú entras al link. A ver el producto. Para que. Pues nos sigan enviando los paquetes. Y nos sigan. Incluso ustedes pueden mandarme una sugerencia. Oye Esmeralda. Puedes probar. No sé. Qué tal salen las pelucas. Porque también tienen pelucas de pelo natural. En estas páginas. Tienen pelo sintético. Pelucas desde 30 a 50 pesos. 100 pesos. Hasta pelucas de mil y dos mil pesos. Que son de cabello completamente natural. Entonces ustedes pueden también hacerme sugerencias. De que quieren que probemos de ahí. Entonces pues. Siempre atenta a sus sugerencias chicas. Les mando un fuerte beso. Un abrazo. No olviden seguirme por mis redes sociales. Vayan a seguirme a Instagram. Facebook. No sean gachas. También por allá a veces compartimos cositas. Yo les mando un fuerte beso. Un abrazo. Nos vemos a la próxima. Bye bye.